Noticias relacionadas, Neira se sumó a reclamos por tarifas de acueducto a un platón convocado a través de redes sociales fue como empezó esta mañana en Salamina 1. Protesta de los usuarios de Empocaldas en rechazo al incremento de las tarifas en las facturas de agua y alcantarillado. Poco a poco se reunieron, pasadas las 10 de la mañana de la mañana frente a la alcaldía y luego se desplazaron hasta la oficina de Empocaldas donde gritaron consignas y propusieron no pagar las facturas. Los asistentes eligieron a un comité para que lidere las próximas protestas. ¡Suscríbete al canal!